Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero que nada agradecer la invitación de Jorge Pérez de poder estar haciendo esta clase para ustedes hoy día a través de esta señal remota. Yo soy Álvaro Gutiérrez, soy profesor del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales y llevo bastante tiempo ya trabajando en ecología del bosque nativo principalmente enfocado en tratar de entender los impactos del cambio climático con mi equipo de investigación que le llamamos Bosque Ciencias. Y bueno, hoy día les vengo a presentar un caso de estudio en los bosques Daizen para aportar al curso de ecología aplicada que están realizando. Además está decir que a cualquier persona que le interese trabajar en bosques o en este tema de cambio climático y los bosques, o también en temas de conservación que son bastante lo que yo hago en mi grupo de investigación. Siéntanse libres de comunicarse conmigo. Creo que está mi contacto en un curso y si no busquen bosquesciencialab.org en Google. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día es la investigación que hemos estado realizando en Aysén en los últimos cuatro años. Bueno, me imagino han visto ya bastante en su formación profesional la importancia que tienen el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y cómo esto ha estado gatillando el aumento en la temperatura global, temperatura del aire global. Este es un gráfico que fue desarrollado el año pasado en el panel IPCC de cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático, del año 2018, en el cual se manifiesta que el cambio climático es muy relevante y que debiera estar ocupando la agenda científica y política cada vez más. Vemos en el gráfico que la anomalía, que es lo que se ve acá en el EGI, en relación, digamos, la diferencia en relación con la temperatura global entre 1850 y 1900. Ustedes pueden ver que en cero es que no hay cambio y hacia arriba es que hay cambio. Y aquí está el tiempo abajo y lo que ven, estos son los registros instrumentales en gris, la tendencia modelada, y lo que pueden ver es el aumento evidente en las temperaturas de entre 1960 y el 2019, 2017 digo, que van en el año 2017 alrededor de un grado. Lo que se ve desde el año 2017 en adelante son proyecciones hechas con modelos de circulación global que predicen el clima, principalmente a través de distintos pathways que le llaman, o más bien vías de desarrollo que tienen distintos niveles de forzamiento atmosférico producto de la concentración de CO2, producto de emisiones antropogénicas de CO2. Y como pueden ver hay un rango amplio, hay un rango bastante amplio, pero la mayoría de los modelos concuerdan en que se va a llegar alrededor del año 2040 a un pique en realidad de alrededor de 1,5 grados Celsius de calentamiento. Y los peores, digamos los menos, los más pesimistas, dicen que va a ser alrededor de 2 grados Celsius. Bueno, es evidente el problema que esto puede causar en los distintos ecosistemas y lo que les voy a tratar de explicar un poco es sobre eso mismo. Y aunque hay una premisa ya acordada internacionalmente de que se debiera restringir el aumento de la temperatura a 2 grados Celsius, se sabe que esto podría, aunque evitaría impactos peligrosos del clima en la sociedad humana, aún así tiene bastante impacto en los ecosistemas, y algunos de ellos ya los estamos viendo con este incremento que, como les digo, de alrededor de 1 grado Celsius en la década del 2010. Un poco de eso les voy a hablar de lo que ha sucedido en Aysén, como nosotros hemos estado investigando esto, para que entiendan un poco el enfoque, de cómo se pueden hacer estas cosas. Sin embargo, hay una variedad de respuestas de la biota a estas, al cambio climático. Tenemos cambios en la fenología de las plantas y animales, por ejemplo. Todo esto son revisiones de científicos que han hecho respecto a distintos impactos del cambio climático en las poblaciones de plantas. Voy a hablar principalmente de plantas, esa es mi área de investigación. Entonces, la fenología de las plantas ha cambiado con brotes más tempranos, por ejemplo, en la primavera, en los bosques, también la obsesión de hojas, que es más temprana también, por ejemplo, se está viendo cada vez más en la zona central de Chile, cómo los roles están, digamos, botando sus hojas al medio del verano. Y eso tiene que ver con condiciones principalmente de sequía extrema que están habiendo en la zona central del país. Producto de estos cambios fenológicos, tanto de plantas como de animales, también las interacciones bióticas cambian, con desbalances importantes, que entre ellos son los que voy a hablar en esta clase, que tienen que ver, por ejemplo, con brotes masivos de insectos, de poblaciones de insectos, y que cambian las interacciones bióticas que han ocurrido en la evolución de esos ecosistemas. Tanto la fenología como las interacciones bióticas también causan cambios en el funcionamiento ecosistémico, con ecosistemas que pasan de ser sumideros a ser emisores de gases de efecto invernadero. Y algo que se ha estudiado bastante es la distribución geográfica de la especie y cómo el cambio climático está modificando tanto la distribución completa de una especie como también algunos lugares específicos, como los límites de distribución. Muchos ejemplos de estos en bosque al menos son el cambio en los límites arbóreos de los bosques, que son los límites que, digamos, hasta donde el bosque puede llegar en las cordilleras, producto de restricciones térmicas, como ha aumentado la temperatura de la tierra, entonces esas restricciones térmicas empiezan a subir en la montaña, y eso ha permitido que el bosque se desarrolle mejor e incluso que pueda empezar a regenerar en zonas malta. Eso se ha documentado en distintas partes del mundo. Bueno, para que ocurran esos cambios, por ejemplo, de paso hacia zonas malta de las montañas, lo que tiene que cambiar son las tasas demográficas. Es decir, el crecimiento, la regeneración, o establecimiento, o nacimiento, todo eso engrupa, digamos, todo lo que es el nacimiento, engrupa todo en lo que es las plantas, al menos le llamamos establecimiento y regeneración, y la mortalidad. Entonces, crecimiento, nacimiento, mortalidad, esas son las principales tasas demográficas que se han visto también impactadas producto del cambio climático. Entonces, para que ocurra ese momento, por ejemplo, de la línea, el límite arbóreo, producto del cambio climático, lo que ha ocurrido necesariamente en esas poblaciones de plantas es que han cambiado las tasas demográficas. Entonces, ¿por qué esto es importante en el contexto de los bosques? Bueno, porque los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre, acumulan el 45% del carbono terrestre, lo cual es muy importante en el contexto de que a medida que se han ido degradando los bosques, y también han tenido impactos del cambio climático, por ejemplo, sequía en los bosques tropicales, el carbono que está acumulado en los bosques también se empieza a emitir, generando una retroalimentación positiva al cambio climático. La mayor cantidad de dióxido de carbono se está liberando desde estos ecosistemas, entonces hay mayor potencialidad de calentamiento global. Lo otro que es muy importante en los bosques es que mantienen el 80% de la biodiversidad global. Son muy importantes como sumideros de carbono, ya que representan el 75% de la productividad primaria neta terrestre, y también tienen una gran cantidad de biomasa acumulada. Entonces, por ende, cada vez que hay, por ejemplo, un incendio, un mega incendio, como los que ocurrieron el año pasado en Australia, bueno, Estados Unidos también hubo en California, mega incendios en el trópico, como en el Amazonas, y los incendios del año 2017 en Chile, ahí es cuando se pierde esta capacidad de sumidero y se pierde mucha biomasa, también producto de los incendios, que retroalimentan, como dije anteriormente, el cambio climático. Ahora, no de menor importancia, este último que está acá, que es la subsistencia de personas desde los bosques. En Latinoamérica y el Caribe se estima que hay 40 millones de personas que su subsistencia depende de los bosques. Y a nivel mundial, se estima que es 1,6 billones de personas. Entonces, no es solo el efecto, digamos, que ocurre en el sistema tierra respecto a los cambios de los bosques producto del cambio climático, sino que hay una directa influencia también en la sociedad humana. Bueno, nosotros, yo llevo años tratando de entender esto, principalmente lo que se refiere al aumento de la mortalidad, que es un proyecto que termina hace poco y seguimos trabajando en esa línea, cambios en las tendencias de crecimiento a través de análisis de endocrinología, que lo voy a explicar un poquito más adelante, fallas de reclutamiento, que algo se refiere principalmente a cuando una planta ya no puede establecerse en el lugar donde siempre se establecía anteriormente. Estas fallas de reclutamiento están también ocurriendo producto del cambio climático y eso lo vamos a estudiar ahora en un fóndecis nuevo que estamos iniciando este año. Ojo ahí los interesados si quieren realizar algún tema de memoria. Y disturbios, también he estudiado largamente los patrones de disturbios en Chile y en particular las plagas, que son estas interacciones bióticas entre un insecto y el bosque, que es lo que voy a hablar en esta charla. Entonces, cambio climático y los bosques de Aysén, son resultados de un fóndecis que hicimos con mis colegas Sergio Stey y Roberto Chávez y un gran grupo de gente trabajando asociado a ello. Entre el año, duró cuatro años, acabamos de terminarlo, desde el año 2016 al 2020. Defoliación masiva en los bosques patagónicos, entendiendo el mecanismo ecológico asociado a los brotes de insectos. ¿Qué son estos brotes que estamos hablando? Bueno, los brotes de un miscó de San Fimone se ven así, como se ven en esta hermosa foto del Cerro Castillo, en Aysén. Una gran mancha cafezosa o parda de bosques que han sido completamente desfoliados. Se está viendo cada vez más frecuente estos eventos de desfoliación. Desfoliación principalmente tiene que ver que son hojas que son comidas por los insectos. Cuando estoy diciendo que esto está completamente desfoliado es que ese bosque no tiene ninguna hoja como se va a ver en esta imagen de acá. Este es el ejemplo de Mayín Grande, un sector que hemos estado estudiando desde hace cuatro años en Aysén. Son lengas y están completamente desfoliadas. Bueno, son fenómenos que están ocurriendo en gran extensión y en algunos casos en zonas que son bastante inaccesibles entonces es difícil también estudiarla y cuando empezamos este proyecto teníamos un problema de que no sabíamos exactamente la localización y cómo cuantificar el impacto de estos brotes. Entonces, los objetivos de este fondo fueron principalmente ahondar en el conocimiento de los mecanismos ecológicos que están detrás de estos eventos generaron una evaluación cuantitativa de los patrones espaciotemporales de los brotes. Esto quiere decir estudiar las escalas espaciales desde lo regional a lo local y también distintas escalas temporales de los brotes de Ormiscoes y Sanfimones. Ormiscoes y Sanfimones es esa linda polilla que vieron ahí atrás. Bueno, es principalmente endémica de Chile y el oeste de Argentina. Es una polilla, o sea, es una lepidóptera de la familia Saturnidae que se alimenta sobre más de 20 especies de plantas nativas y exóticas. Sin embargo, el principal hospedero es Notofagopumilio que es un árbol de la familia Notofagasia en Chile, nativo de Chile y Argentina. tiene algunos enemigos naturales que son los parasitoides de huevo que es el olismenus ansilus y el parasitoides de larvas como el liposoter miguer y el apanateles camachoi y un nematodo del género mermitid. También tiene parasitoides de pupas que son los cosigominus cosigominus fusipes o sea, tiene enemigos naturales pero como vamos a ver producto del cambio climático lo que está ocurriendo es esto. Esta es la bonita polilla de un amiscoe le llaman también la polilla espinúa digo, la concuna la concuna espinúa porque tiene estas glándulas que son muy urticantes si ustedes la tocan y en en días o claro en días en temporadas donde ocurren estas plagas de insectos lo que uno puede ver son cosas como esta una explosión masiva de estos insectos. El ciclo de vida de un amiscoe es univoltino eso quiere decir que solamente producen un huevo durante la temporada durante su ciclo de crecimiento estas son las fotos de los adultos estos de acá son los huevos como instalan los huevos en la ramilla de lenga y ahí tienen las concunas ya en estado bastante desarrollado. Bueno el huevo interesante esto en el contexto de la epidóptera en general es principalmente tiene la capacidad de poder desarrollarse o persistir durante todo el invierno la postura ocurre en marzo y hasta septiembre están generalmente en estado huevo cuando en septiembre empiezan a emerger entonces las larvas las concunas y se desarrollan hasta alrededor de febrero cuando empiezan a pupar no tengo fotos de las pupas aquí pero bueno pupan en febrero marzo y durante febrero marzo abril uno puede ver los adultos ¿qué hicimos nosotros para poder detectar los grotes del MISCOE dado que no teníamos información principalmente de la de dónde estaban ocurriendo solamente teníamos algunos reportes de SAC que lo usamos para poder hacer una validación en terreno de un método que desarrollamos con sensores remotos principalmente lo desarrolló Roberto Chávez y Sergio Stey en una publicación que sacaron en el año 2019 que es un de hecho un paquete R que se llama NPFEN para el que le interese este análisis que lo que hace es principalmente es extraer desde un sensor remoto un índice calcula un índice el índice de Enhanced Vegetation Index me imagino que ustedes saben lo que es o si no por favor averigüenlo es muy parecido al NDI pero tiene una una cualidad importante que es un un índice que no depende tanto de la biomasa foliar que hay sobre el suelo cuando digo no depende tanto me refiero a que el NDI en general con índices de área foliar bastante bajos tiende a saturarse rápidamente eso quiere decir alrededor de 4 un índice de área foliar 4 sin embargo los bosques generalmente tienen índice de área foliar mucho más alto que eso pueden llegar a tener 8 metros cuadrados por metro cuadrado el índice de área foliar me imagino lo que saben lo saben lo que es pero son estas si uno suma todas las cantidades de hojas que hay sobre un punto en la tierra y lo comprime en un metro cuadrado entonces eso es el índice de área foliar la cantidad de hojas que hay entonces usamos EVI que tiene un índice se satura un poquito más alta tiene una saturación más alta con la con la índice de área foliar y como pueden ver si uno extrae EVI en este caso fue con usábamos datos MODIs que tiene la cualidad de poder tener ventanas de información de cada 16 días entonces uno puede extraer una buena cantidad de información respecto del patrón anual que está ocurriendo ahí entonces eso es lo que ustedes ven acá en los puntitos y ven que hay una periodo donde el EVI es más alto periodo donde es más bajo cierto esperemos un poquitito voy a cerrar la ventana si hay más menos ruido a pesar de que es cuarentena aquí en mi casa igual anda gente haciendo cosas bueno como decía uno puede ver el patrón el patrón de aumento bajada del EVI que básicamente lo que te está mostrando es los periodos donde hay más hojas y menos hojas entonces en invierno es muy bajo y son momentos donde las lengas que son especies caducas o sea botan sus hojas en invierno entonces la primavera empieza nuevamente a foliar llegando a un máximo alrededor de mitad de la primavera pasando ya hacia el verano entonces lo que se hace es que utilizando toda esta información lo que hacemos es construir una una un set de información que te permite hacer una distribución de frecuencia para cada fecha del año eso es más o menos lo que mostramos acá en estos puntitos ojalá los puedan ver estas cruces que se ven acá el punto es la media y se construye una distribución de frecuencia y una probabilidad del valor que ocurre en esa en esa fecha que es más o menos lo que se muestra aquí en rojo en los lugares donde hay más probabilidad de que el valor durante ese por ejemplo en el año en el día 50 estos son los días del año entonces la probabilidad de que tenga un valor de alrededor de 0.2 el EDI es bastante alta por eso el rojo es alrededor de sobre 0.50 ¿ya? entonces cuando el valor perdón lo expliqué lo expliqué mal porque en realidad esos no son los valores de el EDI tiene valor entre 0 y 1 lo que estamos aquí graficando en realidad es la anomalía del valor ¿ya? entonces cuando si esta es la media la anomalía tiene que ver con la diferencia entre el valor que tú observas en un año en particular y la media ¿ya? entonces construimos la anomalía las probabilidades de la anomalía y se comparan y se le asigna una cierta probabilidad entonces como pueden ver aquí la probabilidad de que el valor sea realmente anómalo con respecto a la media es lo que te dice este gráfico y por eso lo expliqué mal porque en realidad si este valor es de 0.2 como estoy mostrando aquí en realidad es una anomalía está muy cercano del valor normal pero si estás por fuera de esta zona que es la zona más amarilla están en 0.95 entonces es muy probable de que sea un valor bastante anómalo entonces aquí lo que estamos mostrando tenemos cuadradito ¿no? que nos muestra la temporada de crecimiento 2014-2015 que es lo que se muestra en este gráfico principalmente en los puntos entonces ustedes pueden ver que durante el año la anomalía estuvieron bastante dentro de la media pero a partir del día 150 empieza a desviarse y se llega a un valor extremo ¿no? que está muy fuera muy fuera del valor promedio eso es lo que nosotros interpretamos como una señal anómala ¿ya? y que indica principalmente el efecto el evento de foliación que estamos mapeando y de hecho el año 2000 ¿por qué elegimos esta temporada de crecimiento? fue principalmente porque sabíamos que en ese año había habido una una gran de foliación en Aysen ya entonces lo que ustedes pueden hacer es mapear esta anomalía ¿ya? y eso es lo que hicimos en este este es un ejemplo de ese mapeo entonces los valores de la anomalía aquí son negativos porque cuando ocurre la desfoliación lo que hace es disminuir la media ¿ya? del EBI entonces el valor anómalo es negativo ¿ya? entonces mientras más negativo es más anómalo es el valor entonces aquí tenemos el valor negro es menos 0,2 entonces tenemos zonas negras que se ven aquí claramente que son zonas donde hay alta probabilidad de que el valor del EBI es un valor anómalo ¿ya? uno puede transformar ese valor a un porcentaje de probabilidad y decir bueno hago un corte entonces usamos nosotros ese método para solamente seleccionar valores anómalos que estuvieran por sobre un cierto nivel de probabilidad que es lo que se muestra acá ¿ya? entonces tenemos valores anómalos que van por ejemplo del valor menos 0,5 de anomalía esto indicaría principalmente que hay un porcentaje de foliación que va entre 60 y 100% ¿ya? entonces esa más o menos es la historia de este método para lo que les interesa un poquito más el detalle pueden ir al artículo de Chávez 2019 y lo que pueden ver aquí que todos estos sectores rojos la probabilidad de que esta anomalía ya sea al menos 0,15 o mayor a o sea menor a menos 0,15 la probabilidad de que esa anomalía sea realmente una anomalía o una defoliación me refiero es del orden del 90 al 95% mayor a 90% que es lo que ustedes pueden adecuar entonces con eso uno puede mapear el efecto de la defoliación causada por los miskoes ahora este gráfico que estoy mostrando acá lo hicimos principalmente usando observaciones que hace el SAC en terreno de las condiciones que ocurren en algunos lugares de la región de Aysén esto quiere decir que ellos van y toman un dato y dicen oh, está defoliado oh, hay un miskoes presencia de defoliación de un miskoes usando esos datos nosotros corroboramos este porcentaje de defoliación respecto a la anomalía de ley y con el método que les indiqué anteriormente pudimos asignar estas probabilidades de ocurrencia y mapear en la región el efecto de la defoliación que es un poco el resultado que es lo que se muestra aquí tenemos en el mapa acá a la derecha está toda la región de Aysén y en negro ustedes pueden bueno, en verde están todos los bosques de notofagos pumilio de la región y en negro ustedes pueden ver el efecto de la defoliación causada por los brotes masivos de homiscoes en las temporadas en conjunto sumada en la sumatoria entre los años 2011, 2012 2012, 2013 2014, 2015 en todos esos sectores atacó ocurrieron brotes de homiscoes bueno, producto de que esto estamos usando también imágenes satelitales entonces podemos reconstruir lo que está sucediendo hacia el pasado de acuerdo a la cantidad de historia que tiene el sensor que estamos usando en este caso MODIS podemos ir hasta el año 2000 entonces usando este método lo que pudimos hacer es que detectamos que el primer gran brote lo detectamos en la temporada del 2001 2002 en los datos satelitales sin embargo el brote más grande superó las 31.000 hectáreas y eso ocurrió en el año 2018 2019 no está en este gráfico acá porque es un dato nuevo que lo acabamos de sacar ahora con este mismo método nosotros gracias a este método lo que ahora estamos tratando de hacer es generar una forma de detección digamos de observación de todo el territorio usando estos métodos y ya lo hacemos todos los años entonces el año 2018 2019 fue de hecho el evento más grande que es mayor al que ya habíamos sabido que había ocurrido en el 2014 2015 con alrededor de 12.000 hectáreas de fodeada en una temporada de crecimiento bueno sabiendo esto nosotros nos enfocamos en este sector que es Mayín Grande sabemos que esto ocurrió en Mayín Grande perdón perdón sabemos que esto ocurrió en Mayín Grande entonces lo que hicimos fue usando estos mapas seleccionar este lugar para investigar Mayín Grande está por acá acá está Chile Chico aquí está Puerto Tranquilo los palos que se ubican más o menos aquí está Puerto Tranquilo este sector de Mayín Grande es un pueblo que está ahí en Mayín Grande y este es el valle que estábamos estudiando que se llama el valle del río Furioso actualmente parte parte de este valle es el parque nacional Patagonia ahora ¿qué es lo que ha pasado Nayson? ¿por qué está sucediendo esto estos grandes defoliaciones? es una de las cosas que queríamos tratar de entender bueno una de las primeras cosas que hicimos fue usar desde MODIS también extrajimos la temperatura superficial de la tierra y en un trabajo que hizo Víctor Olivares a través de una memoria de ingeniería en recursos naturales con el profesor Matar también hicimos mapas de toda la región de Aysén para ver cómo ha variado la temperatura superficial de la tierra desde el año 2001 hasta el año 2016 y lo que ustedes pueden ver aquí son las anomalías ahora de temperatura ¿ya? o sea variciones por sobre la media la media de la temperatura entre el 2001 y el 2016 durante este periodo ¿ya? en azul ustedes pueden ver los periodos que han sido más fríos en rojo pueden ver los que son más cálidos entonces si tenemos años 2004 2008 2011 2013 y desde el 2011 en realidad hasta el 2016 vemos que en general ha sido siempre sobre la media las temperaturas superficiales de la tierra entonces aquí ya tenemos un primer acercamiento de entender qué es lo que está sucediendo cuando hay mayor temperatura en la superficie de la tierra pueden ocurrir distintas cosas no necesariamente un calentamiento global entonces para poder comprobar esto también lo que hicimos fue investigar los días grados acumulados ¿por qué estudiamos los días grados acumulados? porque los días grados lo que hacen es decirte cuál es la cantidad de temperatura que los organismos están usando para poder hacer su desarrollo así como a grandes rasgos entonces lo que se puede hacer es calcular los lugares donde los organismos han tenido más días grados o más posibilidad de desarrollarse durante la temporada de crecimiento que otros y en este mapa que estoy mostrando acá comparamos los días grados comparamos los días grados en este caso usando ERA un reanálisis de ERA y se calculó para poder tener una idea del paisaje térmico que están sintiendo entre comillas las cuncuna las polillas por mis CODES y como pueden ver es muy clara la tendencia al calentamiento o sea quiere decir que hay mayores días grados si uno compara el año 2001 con el año 2008 ¿ya? esto quiere decir esto está mal digamos no es menor es mayor temperatura de invierno o sea hay mayores posibilidades para poder desarrollarse esto quiere decir que es posible que haya un efecto directo en el ciclo de vida de los mis CODES ¿ya? y aquí tenemos marcado nuestro sitio estrella Mayín Grande es el sitio D el otro sitio no voy a hablar mucho de ello ¿no? pero este es el caso de Mayín Grande los días grados acumulados versus la desfoliación que ha ocurrido en Mayín Grande y lo que ustedes pueden ver es una línea casi recta ¿no? entonces a medida que se han ido acumulando más días grados durante el año las desfoliaciones en Mayín Grande también han sido más grandes ¿ya? hacemos un efecto todavía no tenemos la prueba a probar digamos 100% de que en realidad el aumento de los días grados es lo que está usando la desfoliación pero ya tenemos una idea una causa indirecta de qué es lo que podría estar sucediendo porque necesitamos investigar un poquito más el ciclo de guía de un miscove y cómo esto genera digamos una explosión masiva de sus de sus individuos ahora otra investigación que hicimos fue la reconstrucción de los brotes de un miscove en el pasado esto es lo que lo que les venía hablando antes es principalmente qué es lo que ha sucedido con un miscove en el último tiempo estamos hablando del último 16 años 17 años que hemos podido investigar a través de sensores remotos pero tenemos toda la historia pasada que no la sabemos entonces cuando aquí digo pasado me estoy refiriendo en nuestra intención en principio era poder estudiar los últimos 100 años entonces para hacer esto nos sentamos hicimos varias colectas en la región de Aysén principalmente nos enfocamos en el sector de Mayín Grande nuevamente como les estaba hablando pero también tenemos información del valle del río Ibañez que está aquí y de Cerro Castillo que está acá si alguien es interesado todavía tenemos mucha información que tenemos que procesar y con la cual ustedes podrían hacer sus memorias también para expandir nuestro conocimiento respecto a lo que está sucediendo en Aysén con el Biscoe entonces nos centramos en Mayín Grande y lo que hicimos fue seleccionar un punto a lo que les voy a presentar ahora hemos hecho mucho más que esto pero lo que les voy a presentar ahora es seleccionar un punto donde sabemos que no ha habido defoliación en los últimos 17 años que es este punto negro que le llamamos valle largo así se llama el valle donde está y seleccionamos otro sector en el sector en el Mayín Grande en donde sabemos que el bicho ha estado atacando año a año casi tenemos al menos evidencia de que ha ocurrido defoliaciones en ese sector en el año 2011 2012 y el 2014 2015 ¿qué es lo que hicimos aquí? bueno hicimos una colecta de datos en terreno principalmente siguiendo este mapa de defoliaciones ¿ya? o sea nos enfocamos en lugares donde hubiera mucha defoliación en lugares donde no hay defoliación y hicimos parcelas de colecta de tarugos ¿ya? hicimos un total como de 44 parcelas de 500 metros cuadrados con árboles vivos lo que hicimos fue colectar medir todos los árboles vivos que tienen más de 20 centímetros de edad y a esos árboles les colectamos tarugos de incremento como se ve aquí ¿ya? con una sonda Pressler o un taladro incremento también se llama lo que se hace es extraer una muestra de madera ¿ya? y obtuvimos estas muestras de madera de 523 árboles y también obtuvimos 248 árboles que han estado muertos ¿ya? esto lo hicimos principalmente para poder estudiar si es que la defoliación causada por la concuna está también matando las lengas esa es una investigación que está empezando a llevar adelante a través de su proyecto de tesis de Magister y también hicimos vuelos con dron o con estos vehículos aéreos no tripulados para ver los impactos en el ¿cómo se llama? en el en el docente bueno después de traer las muestras lo que uno hace es un análisis dendroclonológico uno va al laboratorio este es nuestro laboratorio acá en la facultad y lo que hace es mirar en una lupa y medir los anillos de crecimiento de los árboles que son estos que se puede ver aquí entonces con eso uno puede hacer una curva de crecimiento para distintas muestras y a través de un proceso que se le llama cofechado uno lo que puede hacer es asignarle fecha años calendario al crecimiento de cada uno de sus árboles y saber para cada árbol cómo ha ido creciendo durante los distintos años esto es súper potente digamos porque los árboles cuando tienen una señal de crecimiento común producto del clima u otro evento como por ejemplo una enfoliación tienden a crecer de manera sincrónica ¿ya? o sea crecen cuando pueden crecer más todos crecen más cuando pueden crecer menos todos crecen menos cuando crecen menos todos crecen menos esto es es aún más evidente en lugares donde las condiciones climáticas son más más duras más extremas para lo largo ¿ya? entonces eso permite que se pueda cofechar y el cofechado básicamente es primero una inspección visual de los anillos de crecimiento y después un análisis estadístico que es básicamente una correlación ¿ya? bueno además cuando uno está estudiando efectos como defoliaciones de los insectos como el insecto lo que hace es comerse todas las hojas de los árboles eso genera un impacto en el crecimiento de ese año en particular acuérdense que yo les decía se los voy a poner voy a tratar de ponerlo de nuevo si es que puedo ¿ya? acuérdense lo que yo les decía que el insecto emerge en las larvas en septiembre y el pic de la defoliación producto de lo que ya hemos estudiado nosotros con mis colegas ocurre cuando hacemos estas curvas de crecimiento de estas curvas fenológicas lo que vemos es que ocurren alrededor del año del día 240 del año eso es aproximadamente octubre octubre diciembre empieza a verse este efecto de la de la cuncuna porque emergen en septiembre en octubre ya hay una buena cantidad y en noviembre diciembre es cuando el pic y hay veces cuando los años son más cálidos lo que pasa son más pueden más y más cuncuna emerger de sus huevos y esto se puede entender hasta enero ¿ya? ¿qué significa eso para un árbol? el árbol también empieza a crecer en septiembre aproximadamente las lengas tienen su pic de crecimiento esto lo sabemos por la investigación de otra de otra colega de ustedes la Steffi la Steffi Gibson que hizo un análisis de crecimiento de las lengas con respecto al clima en estos mismos lugares y lo que sabemos producto de su tesis es que principalmente en noviembre cuando las lengas están creciendo o empiezan a crecer exclusivamente entonces lo digo exclusivamente porque de hecho uno lo ve en la madera de los árboles estos son los anillos de crecimiento de lengas y lo que ve son dos patrones un patrón con células muy grandes ¿no? las pueden ver ahí ustedes ahí yo las veo claritas son estos puntos estos poros ¿no? esos son los vasos por donde se transmite digamos principalmente el agua ¿ya? y después se ve esta línea ¿ya? entonces durante la primavera la lenga puede crecer mucho crece, crece, crece crece, crece y después en verano empieza a detenerse ¿ya? eso quiere decir por ahí por enero empieza ya a detener su crecimiento hasta que se genera esta línea que es cuando termina el crecimiento del árbol ¿ya? y eso es cuando ya las hojas cuando las lengas empiezan a botar la hoja marzo abril ¿ya? ¿ok? entonces lo que uno ve y eso es lo oponente de estos análisis de endocrinológico cuando ocurre una desfoliación sabemos ya que la lenga tiene un crecimiento que está muy correlacionado con las temperaturas de la primavera ¿ya? entonces cuando hay mayores temperaturas ese fue el estudio de la Stephanie Gibson no hice una diapos para mostrarle esto lo siento pero créanme cuando aumentan las temperaturas de primavera el crecimiento de la lenga también aumenta entonces en años donde hay mucho calor lo que hace la lenga es crecer súper bien ¿ya? pero también eso le hace muy bien a la cuncuna ¿ya? entonces cuando la lenga está creciendo muy bien de repente viene la cuncuna y empieza a defoliar ¿y qué es lo que le pasa al árbol? empieza a tener a perder la capacidad de absorber todos los nutrientes con los que tiene que formar el anillo y eso se ve claramente aquí no siempre en todos los árboles pero en muchos árboles de foliado se ve esta señal de manera más blanquecina ahí la ven también ahí la ven también es un patrón muy muy bueno y está documentado no lo documentamos nosotros lo documentó otro investigador Juan Parizzi en Argentina y es muy útil para poder ver para poder fechar los eventos de foliación ¿ya? la Ignacia Guerrero hizo su memoria en esto y ella usó este patrón que es muy claro porque además de generar este anillo blanco también lo que genera es un micro anillo como ese anillo que se ve ahí es un anillito muy 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 chico como parecido a este anillito que se ve ahí y también en algunos años el año siguiente a la de foliación el árbol no puede crecer ¿por qué el año siguiente? porque resulta que todos los árboles siempre cuando crecen no depende exclusivamente de lo que está pasando en ese año en particular el árbol tiene una inercia que tiene que ver con crece un año si le tocó un espectacular año climático lo que hace es crecer mucho y después cuando empieza a detener su crecimiento lo que hace es translocar todos los nutrientes y los reserva los guarda para el próximo año poder volver a crecer así entonces siempre el crecimiento de un año de un árbol está correlacionado con el crecimiento del año anterior hay una cierta como eso se le llama en estadística autocorrelación temporal ¿ya? entonces si el año anterior el árbol no pudo crecer como estaba creciendo bueno resulta que el año siguiente va a crecer muy muy poco y eso es lo que claramente les pasa aquí pierden toda la hoja entonces no pueden translocar sus nutrientes y el año siguiente crecen muy poco o incluso pueden casi no crecer como es el caso en este de Star Wars entonces uno puede usar este patrón para poder hacerla fechado y lo que de hecho nosotros hicimos un análisis estadístico en el cual lo que tratamos de hacer es buscar este anillo o este micro anillo ¿ya? en la serie de crecimiento y eso es lo que les muestro acá uno puede hacer un análisis que se llama un análisis wavelets que es un análisis de series de tiempo en la cual busca un patrón que es generalmente así busca un patrón anómalo de crecimiento y puede hacer una cierta estadística que en este caso fue un bootstrap para los que le saben o le interesan estas cosas uno hace un bootstrap y puede asignar una cierta probabilidad de ocurrencia de esa anomalía algo muy parecido a lo que les estaba explicando antes con el sensor remoto pero ahora lo estamos haciendo con los anillos de crecimiento y lo que ustedes pueden hacer es un gráfico como este en que tenemos todas las fechas de los anillos de crecimiento de los árboles que estamos estudiando y la cantidad de árboles que tienen estos anillos marcadores de estos anillos como le podríamos decir muy delgados ¿ya? y aquí ustedes ven que hay ciertos años en que más del 50% esta es la línea que está acá marcada más del 50% de los árboles se vieron por alguna razón afectados todos tuvieron un crecimiento muy 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 bajo ¿ya? el punto blanco que pongo acá arriba son estos anillos blanquecinos árboles que tienen estos anillos blanquecinos ¿ya? y en negro son estos micro anillos que nosotros podemos detectar con la lupa podemos mirar entonces vean que este año en particular el año 1949 es un año donde hubieron alrededor de 58% de los árboles que mostramos recuerden que fueron como 500 tuvieron un micro anillo y de hecho este anillo estaba precedido por un anillo blanco entonces tenemos una alta confiabilidad para decir que ese año fue un año de foliación entonces eso es lo que hicimos marcamos los años en que estos patrones ya sea la cantidad de árboles que tuvieran un micro anillo era muy elevada en este caso era de alrededor de 70% o que tenían estos anillos blanquecinos en el año anterior o que tenían micro anillos y eso es lo que está marcado en verde sería nuestra reconstrucción de la intensidad de foliación nuestra reconstrucción de las defoliaciones que han ocurrido en Mayingrand y como pueden ver en el año 1949 ocurrió una en el año 1959 ocurrió otra después durante dos décadas no ocurrieron después en el año 1981 82 digo ocurrió otra perdón y a partir del año 2010 tenemos un, dos, tres, cuatro ya es muy claro ese patrón ya y lo otro que es muy claro es que a partir del año 1948 hacia atrás entre 1900 y 1948 no tenemos evidencia en el registro de los anillos de los árboles de que hayan habido de foliaciones eso no quiere decir de que el insecto no estaba presente se me olvidó decir al principio de que la hormiscosa de San Fimone es una especie nativa de Chile y es nativa de los bosques de Notophagus punilio de la lenga entonces aquí algo ha estado sucediendo a partir del año 1949 en adelante o quizá antes de 1940 en adelante que ha hecho de que este insecto tenga estos brotes masivos que generan este nivel de impacto en el ecosistema y que se ha ido agravando en particular desde el año 2010 en adelante ¿Qué podemos decir con respecto a las tendencias de crecimiento? Bueno si estamos viendo algún efecto que es digamos de escala ecosistémica también deberíamos ver un efecto en los anillos de crecimiento acuérdense que al principio yo les mostré que hicimos unos muestreos en un sector con bosque en un sector con bosque que no ha sido desfoliado y otro con un sector con bosque que sí ha sido desfoliado acuérdense de esto entonces les voy a mostrar resultados del crecimiento de los árboles en este sector y en este sector voy a partir por el sector que no ha sido desfoliado entonces lo que ustedes pueden ver es este tipo de gráficos que es el tiempo y un índice de crecimiento en este caso tenemos el índice de área basal que nos muestra básicamente las tendencias de crecimiento de muchos árboles aquí tenemos 147 árboles esta es la tesis de Stephanie Gibson 147 árboles que se agrupan en estos índices y nos muestran que hay periodos donde bueno se ven fluctuaciones tenemos caídas bastante importantes en el año 1920 aproximadamente 1965 el año 2003 2004 se ve una tendencia pero ojo que no está aquí el efecto de la cuncuna estamos muestrando en un sector donde no hay cuncuna entonces lo principalmente que estamos viendo en esta cronología así se le llama cronología de ancho de anillo o cronología de área basal incremento en área basal es el efecto de clima en el crecimiento de las lengas y aquí en rojo lo que ponemos es un filtro de 30 años de esta cronología fíjense que el filtro nos muestra que la media el valor medio es el 1 porque es un índice generalmente ha estado por sobre la media del crecimiento en particular desde el año 1950 en adelante ¿ya? ¿qué es lo que ha pasado desde el año 1950 en adelante? si estuvieran aquí presentes me podría alguien levantar la mano y responderme pero bueno ha aumentado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera entonces para nosotros esta es señal inequívoca digamos las tendencias de crecimiento positiva y cada vez más positivas de un efecto de fertilización en el bosque producto del carbono que hay en las emisiones digamos la concentración de carbono que hay en la atmósfera al haber más carbono hay mayor potencial de hacer fotosíntesis ¿ya? entonces los árboles pueden crecer más y eso es lo que se está viendo en todo el mundo entonces es algo que uno puede esperar ¿no? en un sector donde no hay disturbios humanos que en este caso en un sector donde no hay otro tipo de disturbios que también en este caso la señal climática del crecimiento lo que te debiera mostrar es un aumento en el crecimiento de los árboles y ese crecimiento está principalmente producido por la cantidad de carbono de dióxido de carbono en la atmósfera ¿ya? recuerden también de que hay un efecto de calentamiento ¿no? que ha ocurrido desde 1950 en adelante y como podemos ver y es esperable también en bosques que están creciendo en zona cercana del límite arbóreo como es este caso es esperable también que crezcan más o sea hay más temperatura hay más CO2 entonces se crece más y eso es lo que vemos y Stephanie lo muestra muy bien en este gráfico ¿qué pasa en el sector donde ha habido desfoliación? bueno este es el sector del hoy el sector bajo acuérdense del mapita sector que sabemos con los sensores remotos aquí que al menos ha tenido tres eventos de desfoliación importantes en los últimos de año y que es el sector es el sector que vemos acá donde tenemos esta principalmente esa señal de todos esos árboles de ahí y lo que pueden ver es que la cronología es bastante distinta en este caso es índice de ancho de anillo no estoy mostrando el índice de área basal porque en realidad anteriormente lo que queríamos también destacar es este aumento en el crecimiento entonces eso no se ve acá con el índice de ancho de anillo entonces lo que pasa es que el índice de ancho de anillo es mucho más sensible a las variaciones individuales del crecimiento de lo largo a pesar de que aquí están todas sumadas están promediadas es más sensible a eso no a la tendencia de crecimiento si no se entiende por favor manden sus preguntas y como pueden ver el año 1900 tiene una gran caída ahí que de hecho es la misma que se ve acá en el límite arbóreo entonces ahí ya podemos pensar de que ese año tiene que ver con algún año una condición climática bien particular probablemente un invierno muy muy malo ocurrió en la región esta línea solamente para mostrar la línea bajo el 0.5 y vean ustedes que en los años que nosotros tenemos marcados con nuestras defoliaciones las tendencias de crecimiento son muy muy malas muy muy malas y tenemos esos años en 49 el 60 al 83 aproximadamente si ustedes ven acá el 60 el 60 está aquí no está la señal no está la señal de hecho es muy evidente que estas señales no tienen que ver con eventos climáticos de hecho lo que uno puede ver en este gráfico que hicimos también con Estefi es estas son las mismas las cronologías filtradas en rojo está la del sector Eloi con mayor intensidad de ataque más frecuencia de ataque perdón más frecuencia de ataques de Omniscoe y el sector sin ataques de Omniscoe que es este azul y como ustedes pueden ver visualmente ya se uno se da cuenta de que son bastante distintas ¿no? empezaron sincrónicamente creciendo estaban bien hasta el año más o menos creciendo parecido hasta el año 40 y de ahí en adelante existe una una tremenda asincronía o divergencia más bien llamémosle divergencia no una asincronía divergencia en el crecimiento en el sector de Eloi comparado con el sector de Valle Largo en el sector con frecuencia de brotes de Omniscoe en el sector sin frecuencia de brotes de Omniscoe estos puntos que pusimos acá son correlaciones que es lo que se muestra al lado de acá fíjense que las correlaciones muy muy altas hasta el año 40 aproximadamente después empiezan a disminuir ¿ya? entonces es claro el efecto que genera Omniscoe ¿ya? existe genera una diferencia a escala de paisaje bastante importante que generan efectos distintos en el crecimiento de los años bueno resumiendo la superficie afectada está cercana a las 200.000 hectáreas cuando usamos estos datos que pudimos confirmar en terreno ya después de hacer el análisis de sensores remoto pudimos corroborar en el terreno de que eran sectores que se habían decidido desfoliados ya sea por encuestas con eso no lo expliqué perdón pero con encuestas con los locales digamos con las personas que habitan en el lugar y podemos confirmar que hay alrededor de 200.000 hectáreas que han sido desfoliadas en los últimos 10 años en la región de Aysén esto hace de la perturbación biótica que causa Omniscoe como la perturbación biótica más grande que causa un insecto en el hemisferio sur ¿ya? esto es muy relevante no había sido documentado un evento más grande que este en bosques del hemisferio sur la temperatura parece de hecho ser un factor clave en la ocurrencia de la severidad de los brotes de Omniscoe en Fimone como estamos viendo y bueno a pesar de que el calentamiento global ha significado un aumento en la productividad de la lengua que es lo que estábamos viendo en este gráfico de indiciaria basal los brotes pueden anular este efecto causando caída de crecimiento que son dramáticas en los bosques afectados y eso es principalmente secta de este gráfico acá esta caída dramática que ocurre producto de las desfoliaciones de Omniscoe siendo que estos bosques podrían crecer mucho más podrían estar creciendo más y Omniscoe les causa un efecto brutal en el crecimiento del bosque bueno eso para quedarse en casa un par de mensajes los efectos del cambio climático se expresan a distintas escalas espaciales es importante entender esto nosotros estudiamos ahora una escala regional después nos firmamos una escala de paisaje Mayín Grande y después dentro de Mayín Grande nos estudiamos distintos tipos de bosques distintos rodales le llamamos preforestal esto quiere decir que las respuestas poblacionales muestran señales locales al cambio en el clima pero también algunas que son de tipo regional que son distintas y bueno para cerrar según reporte de los funcionarios de salud estamos aún lejos de poder llegar al pic de contagios y de casos activos en nuestro país así que por favor quédense en casa y cuídense de hecho este gráfico está desactualizado con el día que grabé la clase este era para el jueves pasado pero sabemos que la situación está empeorando así que por favor cuídense y quédense en casa ojalá les haya gustado la presentación y bueno quedo a disposición para responder sus preguntas y ahí el profesor nos dirá cómo vamos a gestionar esa actividad eso chiquillos que les vaya súper bien que les vaya que les vaya a que les vaya a